La demanda de los hijos de Jenny Rivera en contra de su abuelo. Fue en septiembre de 2023 que Hakkie Rivera, albacea de la herencia de Jenny, en representación de todos sus hermanos, demandó a Cintas Acuario y Llana Musical por presuntamente explotar la imagen de la cantante y beneficiarse económicamente de esto. La dive de la banda dejó alrededor de 25 millones de dólares a sus hijos, Hakkie, Johnny, Michael y Jenica, dejando fuera del testamento a su hija mayor Chiquis Rivera, con quien se distanció antes de su muerte. Un tercer marido, Esteban Loaiza, y ella no concretaron su divorcio debido a su muerte. Los únicos documentos de planificación patrimonial que conocemos que posee Rivera es una carta que ella escribió detallando que su hermana Rosie se haría cargo de sus negocios. Chiquis Rivera dice que prefiere que su mamá no la puso en el testamento, ya que gracias a esa acción ahora goza de una linda carrera artística. Lo triste del caso es que hay pruebas contundentes, Jenny, de que Rosie y su esposo estafaron a la compañía de su hermana. Entre las empresas que creó y que dejó como legado a su familia la dive de la banda están Jenny Rivera Enterprises LLC, Jenny Rivera Afección LLC y Tequila Jenny Rivera.